¡Somos de Jalisco, de Guadalajara! ¡Somos Zapatía! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Adelante muchachos, ellos son el Chucky de Acapulco, Chaval de Chimpancito, Isma de Acapulco, R de Iguala, Rayo de la Venta, Malboro de México, Conejo Joe, Malboro de Campuzano, Estrella de Huitzuco, Ciendeño de Sicilia, Desobediente de Acapulco, Pájaro de Cocula, Dariego de Acapulco, Leyenda de la Tuna y el Coreano Chávez. Rancho Mil, Amores de Guerrero, para ustedes, desde Nuevo Balsas Guerrero, aquí están los toros del Rancho Mil, Amores, los toros del Rancho Mil. ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Ahí vienen los mañanos! Y saludamos también a todos los invitados de honor ¡Hola Güero Flores! ¡A la Red Michoacán! Saludos a ellos para el Güero Flores También a los mismos de los invitados Hay mucha gente todavía que está llegando Otros que vienen en camino Vamos a pasar a viene Ayer ya el jefe de Camporanes es el dueño De una historia La ganadería que se hace llamar Los Reyes de los Torneos Rancho Milamores ¡Gravala! ¡Producciones Pita! Vamos a pedirle a los jefes de Polavillas El reporte rápidamente César de Iguala, Intrépido de Acapulco Bertillo Reyes de Iguala Guerreros Implacables Y Fernando Villanemos El Villa de Campuzano Y su equipo Y me libres del dolor y del sufrimiento Será en ese momento Cuando más necesite De ti Padre mío Si en esta tarde En esta linda tierra En esta fiesta Perdiera yo Mi última batalla Pórmame en tus brazos Y llévame contigo Amén Dime a la viena Dime a la pausa Las primeras de la pata de sí ¡Las primeras de la pata de sí! ¡Las primeras de la pata de sí! Lo que pasó Tengo la rueda Tengo la rueda Todas las menos De filas del cielo Con la paloma Deаз siempre libertad Y una aceitura en su mar Quero Contar Ella es mi occidente ¡Vamos a todos y compañeros, todo listo! ¡Vamos a todos y compañeros! ¡Vamos, Vam! ¡Vamos y compañeros! ¡Hasta para atrás! y agárrame con fuerza en Tap puta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!... ¡Vamos! ¡Vamos! Que suspiciones de esa joven Que sean los juicios de la música Que sean los juicios de la música El juicio es un juicio de la música Nuestra una escena Y la otra escena Vamos a 1945 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 A 1945 ¡Vamos a travesar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡ Muchas cosaslaufas, chicos, chicas, bienvenidos... ¡Gracias por ver el video! ¡Cuidado! 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 y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!